Quisiera en estos tres minutos que me diera tiempo de hablar de la intervención que ha tenido Junior García Aguilera el martes pasado y ayer jueves en el Space de Cubanet de la mano de Camila Costa. Bueno, me quedé muy impotente porque me quedé con ganas de responder y verdaderamente no pude. Voy a decir rápidamente unas palabras de Junior y después voy a empezar con mis respuestas. Junior dijo que era un cubano crónico porque él hablaba todos los días de Cuba llevando un año fuera. Mira Junior, una cubana crónica es Eloisa que lleva más de 20 años fuera de Cuba, que ejerce la medicina y que manda medicamentos de Oriente a Occidente a todos los presos y a muchísimos familiares de los presos. Pero te voy a decir que manda medicamentos a los presos del 11J, a los presos que tú dejaste y a los presos históricos. Le dijiste que te hicieron una pregunta inteligente. Eloisa es médico y para ser médico hay que tener neuronas. ¿Para ti qué es inteligencia? La inteligencia académica es la tuya. ¿Qué cosa es para ti inteligencia? ¿Leer? No, ni mucho menos. Hay personas que tienen buena inteligencia académica, pero ante la vida son idiotas porque les falta la empatía, que es algo de lo que estoy sospechando que padeces. Te faltaste al respeto también a Mercy Perdigón. Fatal, porque no sabes quién es y estás hablando, estás dando palos de ciego. Mercy Perdigón es una persona que tiene una trayectoria impresionante. Esos sí son cubanos crónicos. Luego le voy a decir una cosa a Cubanet. Cubanet está reviviendo un muerto con hacer estos dos Spaces, que lo único que traen es chisme y despertar el dolor. Porque ese 15 fue 15N, 15 nada. Porque nada se sacó en claro, más que este hombre se fue de Cuba y dejó allí a muchísimos presos políticos, que ahora no voy a mencionar, pero los tengo todos porque me dedico a ello. Ahora voy a decir otra cosa. Este hombre, quiero saber si fue complicidad o ingenuidad. Porque estando dentro de Cuba decías que había que ir, que había que pedir permisos, que había que hacer, que había que demostrar. Pero ahora le dices a la gente que el día 27N no vayan a votar porque eso no sirve, porque eso no existe, porque eso no tal. Ahora afuera dices una cosa y cuando estabas dentro dijiste otra, pero sí dejaste muchos presos políticos. Le voy a sugerir a Cubanet que hable del doctor Ruano, por ejemplo, que ayer hizo una intervención en el Parlamento Europeo hablando de las misiones médicas. Les voy a decir el nombre completo. Se llama Miguel Ángel Ruano Sánchez porque es mi amigo y le llamo Ruano de apellido. Bueno, pues ahí ciertamente hubo algo que puede ser de interés para todos los cubanos. Y por último, quiero decir que Junior estuvo hablando de un venezolano que conoció y que se fue a criar cabras. ¿Por qué no te vas a criar cabras y ovejas?